Es un equipo complicado, es un equipo con mucha intensidad. Sabemos que no vamos a ir a ver lo que pasa, sino que tenemos que ir a hacer nuestro juego, ir a plantarnos en Antofagasta e ir a buscar en busca de los tres puntos que necesitamos para estar ahí, para seguir prendido. Entonces, obvio que va a ser un partido difícil porque ellos también de local se hacen fuertes y más siempre cuando va a la U, siempre tiene un plus eso. Siempre hay cosas por mejorar, pero bueno, si uno se pone a medir desde que comenzó el torneo, es obvio que se ha avanzado y muchísimo. En todo sentido, en la intensidad, en el juego, en los goles. La verdad que sí, ya estamos en un buen momento. Sabemos que la gente de la U es una gente que acompaña en todo momento, que apoya, que a pesar de los resultados y todo, va a estar ahí con una pasión de locos. Se dice porque es hermoso, es hermoso pertenecer a este club y ver que tanta gente te sigue, tanta gente te acompaña, te apoya. Es una familia y tenemos que seguir todo de esa forma, de esa forma vamos a lograr cosas importantes, todos unidos y todos juntos, pienso que no va a ir bien. Un agrado obtener la nacionalización, así también es algo positivo para mí en el caso de también seguir jugando en el fútbol chileno. Yo siempre lo he dicho, soy un agradecido al país, al club, entonces sería una forma de ayudar al club también. Sería muy lindo para mí obtener la nacionalización.